Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde, porque es un gran orgullo ser tu hombre, te presumo. Esta canción está súper fácil ya que no lleva ninguna cejilla, nada más vamos a usar sol mayor, mi menor, do mayor, re mayor y su preparación re con séptima. Ok mi gente, antes de comenzar el video vamos a darle una pasada al rasgueo que vamos a estar usando para esta canción, vamos a tocarlo en el tono de sol mayor nada más como referencia. Comenzamos con un rasgueo hacia abajo, después vamos a hacer esto, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces ya juntando todos, escucha así en tiempo despacio. Otra vez. Última vez. Ok, y a esto le vamos a agregar dos rasgueos más hacia abajo. Entonces ya el rasgueo completo se escucha así. Otra vez. Última vez en tiempo despacio, ahí va. Tiempo normal. Y ahí viene siendo un tiempo, entonces dos tiempos en sol se escucharían así. Uno. Dos. Ok mi gente, nos vamos con el primer verso que es donde dice te presumo porque un verdadero amor nunca se esconde. Con la palabra te presumo en la sílaba su, ahí entramos en sol y en sol van a ser dos tiempos. Después un tiempo en mi menor, un tiempo en do y un tiempo en re. Vamos a darle en tiempo despacio, ahí va. Te presumo porque un verdadero amor nunca se esconde. A do. Porque eres un gran orgullo ser tu hombre. Te presumo porque un verdadero amor nunca se esconde. A do. Porque eres un gran orgullo ser tu hombre. Ok mi gente, nos vamos con el segundo verso. Este se acompaña igual que el primer verso. La única diferencia es que le vamos a agregar un re siete al final para poder caer al coro. El segundo verso se escucha así, dos tiempos en sol. Te presumo porque eres para mí un gran tesoro. A do. Y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Y un tiempo en re siete. Y esto le va a dar la entrada al coro. Entonces para que no se me confundan vamos a darle al primer y al segundo verso. Trávate en seguirme, ahí va. Te presumo porque un verdadero amor. Te presumo porque un verdadero amor nunca se esconde. A do. Porque eres un gran orgullo ser tu hombre. Sol. Te presumo porque eres para mí un gran tesoro. A do. Y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Re siete. Coro. Te presumo. Ok mi gente, nos vamos con el coro. Donde dice te presumo, tocamos dos tiempos en sol. Y después en vez de tocar un tiempo en mi menor, vamos a tocar dos tiempos en mi menor. Dos tiempos en do. Un tiempo en re. Y un tiempo en re siete. Vamos a darle. Ahí va. Te presumo porque eres para mí toda una reina. Do. Me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Re siete. Y ahí está la primer mitad del coro. Vamos a darle otra pasada. Te presumo porque eres para mí toda una reina. Do. Me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Re siete. Ok, nos vamos con la segunda mitad del coro. Que es donde dice te presumo como un loco te menciono todo el día. Aquí igual comenzamos con dos tiempos en sol y dos tiempos en mi menor. Se escucha así. Te presumo como un loco te menciono todo el día. Dos. Después de esto nos damos un tiempo a do. Un tiempo a re. Y cerramos en sol. Te presumo re. Para que el mundo sepa que eres mía. Y ahí termina la primer mitad de la canción. Ok mi gente. Después del coro viene la melodía de intermedio. La melodía de intermedio se acompaña igual que el primer verso. Después de la melodía intermedio la canción se vuelve a repetir. Lo único que cambia es la letra. Entonces ya para terminar el video vamos a darle una pasada a la primera mitad de la canción. Que es el primer y el segundo verso. Y también el coro completo. Traten de seguirme. Ahí va. Te presumo porque un verdadero amor nunca se esconde. Do. Porque es un gran orgullo ser tu hombre. Sol. Te presumo porque eres para mí un gran tesoro. Do. Y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Re 7 y sol. Coro. Te presumo porque eres para mí toda una reina. Do. Me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Re 7 y sol. Te presumo como un loco te menciono todo el día. Do. Te presumo. Re. Para que el mundo sepa que eres mía. Una vez más mi gente muchas gracias por mirar mi video. Si les gustó denle un like. No se les olvide suscribirse. Hasta la próxima. Saludos. Adiós. Gracias.